Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo y ustedes que dijeron, solo vacas sacan esto, solo vacas, solo toros, pues también caballos, también caballos y no caballos cualquiera, caballos de alta escuela que hoy les mostramos aquí en este lugar donde hubo un concurso precisamente de caballos iberoamericanos de alta escuela con imágenes que grabó nuestro compañero Cristian y un poquito breve Cristian solo para dejar la introducción, de que se trató aquí este evento que van a ver aquí los amigos. Básicamente un campeonato queridos amigos que se llevó a cabo de caballos iberoamericanos en sus diferentes categorías, edades, así que van a disfrutar de ello, y que bueno Ricardo que acá en el oriente del país pues haya amigos que también además de, en este caso como tú expresabas que de toros, vacas, también aprecian en este caso los caballos. Y como ven son de alta escuela y agradecemos ahí a Melisa Espinal que nos permitió, bueno nos invitó ahí a este evento y aquí les vamos a compartir las imágenes en varias partes y como dicen por ahí, esto es un concurso de belleza pero en este caso belleza equina. Aquí los dejamos con las imágenes que esperamos disfruten y recuerden les prometemos traerles más partes de este evento. Saludos. Gracias. 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 Gracias.